En Guanajuato nacieron los ideales de un país libre e independiente. Es tierra de los que dieron todo por la patria. Héroes que llevaron en sus espaldas los sueños de libertad. Por eso, Guanajuato siempre ha sido tierra de valientes, de idealistas y de insurgentes. Aquí nació México. 212 años de independencia y libertad. Guanajuato vive grandes historias. Secretaría de Turismo. ¡Gracias!